Bueno, muy buen día Estamos en la platgeta de puta madre Ahí va el cabre bondísimo Voy a estar todo el día bebé No tengo resaca, pero bueno Estoy fotudísimo, vale Tiene la platgeta De puta madre Está mi novio Y re, eso vale Yo voy a parar durante el día Porque ahora mismo no puedo ni abrir la boca Así que bueno Voy a parar, vale Fins ahora Aquí tenemos la platgeta de Cijanovil Vale No es re del otro mundo No es paradisíaca, pero bueno Y el mar, con lo cual me sobre Vale Eso, nos vamos a hacer una maca de estas Pues estar tranquilas De puta madre Y bueno, pues eso vale Aquí estamos La Cijanovil De puta madre Vamos a hacer una birreta Y eso Así que hasta ahora Estoy de puta madre Aquí tenemos La veridad Ya hacía dos metros que no Que no se picaba la platja Con lo cual de puta madre, vale Tengo unos churros Está buenísimo Me encantan estos actuatges Y re, pues eso vale Así que bueno Aquí estamos, vale Ahí va a beber muchísimo Ya lo he dicho antes No tengo resaca, pero va a beber muchísimo Y re, tenemos el gas surf Vale El gas surf, el baraguet Que están unas amacas y todo El chaval es muy pijo Yo no soy tan pijo, pero hoy es muy pijo Con lo cual pues hemos de agafar maques y cosas Vale Así que, vamos a ver Bueno, muy buen día Somos las 9 y media del matí, vale Y vamos a Corrón Una guía paradisíaca Que está súper bien, ¿sabeu? Y bueno Hemos de agafar una barqueta Que dura una hora y 40 minutos Y bueno, pues eso, vale Así que, ya os lo he hablado Fins ahora Hemos de agafar un rato que estamos al ferry El ferry, vale El ferry McPaker Con lo cual no hay como de tener re Andamos visitados a terra Y bueno, ya os he comentat abans Que era una hora y 40 minutos de viatge Y a ver si el pobret del bus ya se ha marejado Y yo también estoy mismarejado Porque el barco aquel no parece D'anar donde el toca a parar Pero bueno, muy content de todas las formas, vale Así que, vamos a hablar Ahora Es una mica la vista que tenemos, vale Tengo un barquet Y bueno, vale Dentro del barco donde queremos Todo el barco donde queremos Todo el barco donde queremos Pero bueno, lo que hay A la zona que tenemos Corrón, vale Y bueno, hace bastante calor Que el patio no falleca mucho, pero hoy sí Ahora sí, vale Y bueno, a ver si llegamos Bueno, estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando a la isla de Corrón, vale Esta, se ve que es bastante grande También Y bueno, eso vale Espero que sea un par de días bastante interesante Y nada Así que bueno, ya os conto cuando hayamos llegado Vale Bueno, aquí tenemos la vista de la platjeta Vale, hemos llegado La agua es turquesa Está súper chula Y bueno, pues aquí estamos, vale La agua está súper chula Súper guay Y bueno, se ve bastante paradisíac Que sí que de puta madre De coña Y bueno, ya está el nuestro barco Que hemos dejado abans Y res Ahora sí tenemos un bungalow o algo Y podemos dormir en algún puesto Así que de coña Será un día muy guay Aquí estamos Aquí estamos, el bungalow que me ha agafado Es un bungalow como este Aquí el teniu Hay dos llitos Y un lavabo, vale Me va costar 65 euros Pero bueno, es lo que hay Un día es un día El chaval paga mitges a mi Pero bueno, el bungalow el pago yo Vale Y andamos a la platjeta Que está súper guapa Así que ¡fins ahora! Bueno, pues aquí estamos a la platjeta Con el booty Y bueno, estamos muy bien, la verdad Hay mucha gente aquí a la platja Que me hacen una mica de corte de grabarla Pero bueno, ya Si no la falle Ya la falle, vale Así que bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a llegar a la otra platjeta, vale Que está muy chula Porque hay menos gente Muy guay Vale Y bueno, aquí hay roques Y seguramente ya hay pechos Con lo cual Hay una mica de llores de snorkel Y hay una mica de snorkel, vale Pero la verdad es que el paisaje es súper chulo Y todo es súper paradiso y súper guay Aquí hay bungalows Y otras que había bungalows Y bueno, está muy bien Ahora me lo han tratado un bosquet, vale Seguí en el... El mar Bueno, aquí voy a irme el... Un camaleón Y bueno, para ver si hay algo más interesante Espera, aquí Tírame el booty Aquí Y re Pues eso, vale A ver si voy a irme algo más Ahí al fondo voy a irme la Long Island, vale Que lo hemos dirigido Espera que un bosquet de aquí Y bueno Pues la verdad es que la isla es muy chula Súper paradisíaca Y re Pues eso vale Ahora cuando estoy a la Long Island Nos lo enseño Hay una otra ailleta Y bueno, está muy bien la verdad Así que de coña La Questa de aquí Y ya está Bien la hay ¿La Ligua? Sky Bueno, no sé lo que era eso Bueno, no sé lo que era eso La gente hace la comida en chines La gente hace esto para ser la comida ¿Sí? Los cobran hasta que esté muy cobrado Bueno, vamos a llegar a los Long Island Puedes comprobar Es espectacular El color del mar Es espectacular Está super clar Y realmente está muy chulo La verdad Así que nada Estoy contentísimo Un día una mica cal pero bueno Vale la pena estar aquí para una noche Así que nada Aquí está Lo que les donades son muy poco a poco La cosa es muy chulo Tenemos otra vista de la platja Vale Super guapa la verdad Aquí tenemos Un cangrejo Dins de la costra Que antes estaba fuera Pero no No quiere salir Así que esperamos 20 segundos A ver si se decideis Pero no ¿Qué? ¿Crab? ¿O qué es crab? Y no vale, pero bueno Aquí está el cangrejo, que lo veis como se ha amagat Pues aquí está Pues aquí está Fotrem allá Y qué va a ser Ahora Bueno, eso Y bueno Ya hemos llegado al bungalow Está muy bien muy chulo Muy guay A la platja Hemos estado muy tranquilos Muy relajados Pues estamos aquí A primera línea de mar Con lo cual De pura mare Y res A ver si iremos a sopar Aquesta noche Y sentimos una mica de festas Vale Y os enseño Así que Hasta ahora